La dictadura chamuca ha declarado la guerra total a la iglesia católica. Asedios, robos, arrestos de sacerdotes, destierros, es solo parte del muestrario del decrépito dictador y su bruja que invoca a sus demonios chamucos en esta guerra espiritual. Pero, ¿qué dicen las autoridades y la alta jerarquía de esta iglesia que ya ha perdido a más de la cuarta parte del clero? Yo diría que esto no es una guerra, solo le han tirado un par de bombitas a la iglesia. Sin duda no solo se trata de un par de bombitas, como dice el cardenal Pollito, sino de una guerra total de exterminio. Hoy nos logramos colar en el network satánico de la bruja para escuchar los motivos de tanta hazaña. ¡Qué papelito al que me relegó esta bruja! Pero ni modo, a esta mala hora establecemos conexión en el averno con la vicedictadora, compañera Chamuca, coordinadora del Consejo de Putrefacción y Letanías. Muy buena tarde, compañera. La aguantamos. Muy buenas tardes, compañero Coraculito Pelón. Seguimos en esta guerra santa contra los cotonudos del infierno. Sí, es la guerra santa de la Santa Chamuca, para establecer el reino de dos chamuco. Vamos a seguir expulsando a esos curas infernales y a sus colaboradores. Vamos a nombrar mis propios obispos y obispas, avispas, moscas y sapos en esta nueva jerarquía de mi iglesia. Yo personalmente estoy a cargo del operativo donde vamos a recuperar todos los templos que servirán para adorarme. 245 religiosos han sido obligados al exilio o han sido expulsados de Nicaragua. La diócesis de Matagalpa, en el norte del país, ha sido la más golpeada. De 73 sacerdotes que tenían, hoy solo quedan 13. Bruja endemoniada, no olvides que las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor de señores, quien es el que tiene la última palabra.